Andes, agencia pública de noticias del Ecuador y Suramérica. Es muy importante. Es un tema en el que, sobre todo, va a actuar por Ecuador el Consejo de la Judicatura. Ahí viene todo lo que es la escuela judicial, la carrera judicial, especialización y todo lo demás. El tercer tema es el de la independencia judicial. Ese tema casi siempre se topa en estas reuniones, pero no faltan, digamos, siempre nuevos ámbitos, nuevos perfiles del mismo tema. Independencia en cuanto al quehacer judicial, por supuesto. Pero en cuanto a políticas judiciales, por ejemplo, políticas públicas de justicia, hay que hacerlo con el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Por ejemplo, ¿la Corte Nacional nuestra tiene que ver con las leyes? Sí. Nosotros podemos presentar proyectos de leyes. Ya hemos presentado, presentamos un proyecto hace un año por ahí. Y también estamos constantemente dando nuestro criterio sobre los proyectos nuevos. Pero aquí hay un puente también entre las funciones del Estado. No es que las funciones sean cada una un mundo aparte. O sea, la independencia está bien en cuanto a los juicios. No cabe que nadie intervenga, ¿no es cierto? Ni en la actividad de la función judicial tampoco pueden intervenir las otras funciones. Pero tiene que haber una relación entre las funciones del Estado. Por ejemplo, uno de los temas importantes ahora es el acceso a la administración de justicia. ¿Cómo facilitar el acceso a la administración de justicia? Por ejemplo, en el caso de las escuelas de la función judicial, ¿qué se busca? En Ecuador no hay una escuela. ¿Qué países se busca? Si hay escuela judicial. Digamos, en la escuela judicial que existe, que maneja el Consejo de la Judicatura, lo que pasa es que hay que reorientarle, y esa es la idea de la justicia de futuro, que está ahora planificándose, para que sea una escuela de formación de quienes quieren entrar para ser jueces, fiscales o defensores. O sea, que aparte de la universidad, ¿entendrían que jueces? Sí, sí, sí. Es algo parecido que lo sucede con los diplomáticos, ¿verdad? O sea, si alguien quiere entrar a la carrera diplomática, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entrar a la academia, ¿no es cierto? El sistema en el que se va a implantar es parecido. ¿Y qué se busca con esto? Profesionalizar. O sea, ser juez es una función específica. Porque a veces nosotros creemos que cualquier abogado puede entrar de juez ganando un concurso, y no es así. Hay que formar a los juristas para jueces. O sea, es una actitud, una actitud mental, un conocimiento, unas destrezas. Entonces los jueces se hacen. También es facilitar, digamos, las mutas relaciones, ¿sí? Precisamente las extradiciones, facilitar las extradiciones, las repatriaciones, etcétera, etcétera. Ahora eso suele estar vinculado a convenios entre países, ¿no? Pero la ejecución de los convenios se facilita cuando los titulares de los poderes judiciales, precisamente, formulan medidas para que todos estos procesos sean expeditivos. O sea, también es un tema, ¿cómo no? ¿Con cuál de estos países tenemos relación para extraditar o para hablar con el tema de narcotráfico? Bueno, actualmente tenemos nosotros relación con varios países. Porque yo soy el que ordena las detracciones. Digamos, al presidente le corresponde en primera instancia, eso puede apelarse a una sala penal, ¿no? Los casos más frecuentes se dan con España, por ejemplo. Se dan con Colombia también, algo con el Perú. Se está dando con Rusia. Se ha dado con Italia, de los que yo, en el tiempo que soy de presidente. Bueno, digamos, el tema de narcotráfico es un tema muy específico, ¿no? En donde cada uno de los actores del sector de justicia tiene su rol. Por ejemplo, ¿quién es el que tiene la iniciativa propiamente para el enjuiciamiento? Primero en la actuación de la policía, luego el enjuiciamiento de bienes policiales, luego pasa donde los jueces, ¿no? Luego los estados también se reúnen para tener políticas comunes de lucha contra el narcotráfico, ¿no es cierto? También para luchar contra el sicariato, contra el crimen internacional.